bien seguimos en reporter 2 y con el micro deportivo primero para ya vamos a estar en momentos con invitado le digo atento a la gente del club aero quinta de capitán bermúdez porque vamos a charlar un poquito de esta institución que milita y juega en la liga de san lorencina de fútbol primero hacer un pantallazo un resumen final de lo que sucedió con la delegación argentina los juegos paralímpicos porque fue una ocasión histórica para el deporte adaptado nacional 13 medallas finalmente finalizó argentina sumado a una veintena de diplomas que yo creo que no se le da la importancia que tiene que tener un diploma olímpico paralímpico vos estás entre los ocho mejores del planeta en tu deporte cuando logras eso y bueno vuelvo a repetir en diferentes deportes los y las atletas nacionales lograron una veintena de diplomas sumado como decía las 13 medallas 2 de oro el rosalino brayán impeliceri en el salto en largo y también iñaki basilov en natación después dos de plata finalmente los murciélagos una pena porque perdieron la final contra francia y a los penales bueno se había dado que en semis se había ganado brasil y también por esa vía la vía de los penales y ganar la medalla de plata los murciélagos en el fútbol para no videntes y las ocho medallas de bronce que se logró en varias disciplinas y concretando vuelvo a repetir después de 44 años se había logrado en esa oportunidad del año 1980 15 medallas en esta oportunidad en parís 13 muy buena vuelvo a repetir la actuación de los atletas nacionales en la final en la ceremonia de clausura llegó la bandera el rosarino brayán impeliceri justamente así que la verdad que excelente lo de la delegación nacional en estos juegos paralímpicos terminaron el fin de semana en parís bien decía atenta a la gente del club de río quinta se disputó una nueva fecha el fin de semana por supuesto de la liga regional santa vecina de fútbol te vengo diciendo se venía villa cassini y villa cassini le ganó 3 a 1 al club y barlucea el fin de semana y de esta forma por diferencia de gol me estoy refiriendo a lo que es primera división villa cassini es el líder es el líder se quedó ahí porque empató ante el psm la gente de combate así que villa cassini otra vez está allí peleando el título lo que es la primera división también está en puntero en reserva una muy buena temporada otra vez para defensores villa cassini la ciudad capitán bermúdez en lo que es la liga san lorencina de fútbol y como decíamos tenemos un invitado del club a irroquinta miembro de comisión directiva técnico en las categorías de inferiores del club bermudense me refiero a lucas lópez para echarle un poquito de todo es lo que se viene trabajando en el club no solamente en lo deportivo sino también en diferentes diferentes cosas que le hay sucediendo a esta institución deportiva de la vecina localidad de bermúdez como andas lucas como vale un gusto todo bien todo bien bueno en lo que refiere y vamos a comenzar un poquito más ya de la cuestión deportiva y los hablamos fuera de cámara que tiene que ver con el comienzo de año un comienzo de año difícil complicado por los robos que sufrió barrio quinta de todo tipo de cosas no desde pelotas cosas para entrenar hasta reflectores cables y demás y han hecho un trabajo en poco tiempo en pocos meses de bueno poner al club medianamente en condiciones si la verdad que sufrió mucho a principio año ahí lamentablemente estamos de aquel lado de la vía y hemos sufrido sufrido muchas olas de robo en el club se sufre mucho porque por ahí uno con lo poquito que logra juntar se compra un reflector lo pones con una alegría enorme porque los chicos tienen para entrenar y al otro día te encontrar con que te lo sacan y ya cansa viste pero no 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 se rinde la gente sigue trabajando ahora una comisión hermosa así que vamos lograr cosas lindas bueno se hicieron obra de pintura tratar de dejarlo lindo al buffet y también yo te manifestaba que es una de las pocas canchas y clubes de la región que tienen túnel que tienen túnel y eso es hermoso realmente porque es una cuestión realmente futbolera y he visto imágenes de los chicos saliendo de ese túnel y la alegría con lo que hacen porque se puede repetir una justamente cuestión futbolera también han hecho han hecho un trabajo ahí hace pocos días para justamente a ese túnel dejarlo muy lindo si se estaba haciendo una refacción de a poquito se va avanzando en el club se pusieron cerámico se compran reflectores para iluminar predios alternativos los padres padres y gente de la comisión el presidente que siempre se pone la gorra y labura la par de los chicos no tiene problemas y queda poquito se va saliendo los chicos lo disfrutan mucho al al túnel gracias a dios no no todos los pueden disfrutar porque no todos lo tienen pero el que lo tiene lo tiene que disfrutar al máximo y por eso se está dejando en condiciones para poder terminar el año de la mejor manera y el año que viene arrancar con cosas mejores y seguir avanzando tanto en futbolístico como persona como institución queremos crecer y queremos salir adelante estamos tratando de cambiar cosas así que más que contento este año hace un mes atrás se hizo una venta de pollos y dentro de pocos días va a haber nuevamente una venta que ha resultado exitosa porque realmente le ha ido bastante bien juntar dinero para que son gastos por allí de compra de pelotas de cuestiones para entrenar y bueno esto va a ser dentro de pocos días lucas si se hizo una apoyada creo que si no me equivoco fue el 9 de agosto si vendieron se vendió bastante bien se compraron reflectores hicieron muchas cosas y ahora el 20 de septiembre también tenemos otra apoyada que para seguir comprando cosas porque ya le digo para terminar el año de la mejor manera porque todos los días hay que comprar cosas pelota cono que se pincha que se rompe siempre se está colaborando con se le da la factura se le da la zapatillita que la gente dona y eso así que también por ahí se da alguna un platito de comida a los chicos que más le hace falta no es tanto deportivo sino también por ahí un chico un chico más en el club es uno menos en la calle así que se sigue laburando y le pedimos a la gente que si puede colaborar este 20 de septiembre con un pollito de a 12 mil pesos que creo que por ahí no es mucho hoy en día que si nos pueden colaborar que a nosotros no a sino a los chicos les sirve un montón viene la parte bueno deportiva ahora que las chicas quinta están on fire han hecho una campaña barba en la primera parte del año lo que es liga san lorenzina por supuesto fútbol femenino presente en el club vos sos técnico de la 2012 este caso justamente de una edad ya adolescente prácticamente una edad difícil como se dice que trabajar con chicos de esa edad por allí muchas veces y lo decía más allá de los resultados deportivos y demás que están creciendo quinta también por supuesto está presente en la sala lorenzina y el fútbol femenino yo recién este año empecé a meterme un poquito más no que el mundo quinta y la verdad que da gusto verlas las chicas jugar porque jugar muy bien van todas a entrenar se comprometen ponen plata de su bolsillo que porque por ahí el club ayuda con lo que puede y lo otro de todo a pulmón todos trabajan pero la verdad que estamos muy contentos porque hace rato que ya la las chicas del fútbol femenino vienen peleando siempre arriba primero segundo tercero por ahí algunos problemita pero siempre van todas parejas para el mismo lado y creo que eso lo que te hace más grande el tema grupo para mí es lo mejor que hay y con respecto a los chicos 2012 si los chicos se viene haciendo un trabajo muy lindo este fin de semana se compitió en un torneo que era para chicos 2011 fuimos con la categoría 2012 trajimos el segundo puesto así que estamos más que contentos porque las cosas a poquito se empieza nada hasta se está trabajando bien desde adentro desde comisión así que de a poquito vamos avanzando bien bueno el fin de semana ya había jugado la primera de quinta ante san martín que un protagonista del torneo la primera cayó pero la reserva ganó de quinta y estuvo parejita la cosa y están haciendo campañas similares tanto la primera como la reserva mitad de tabla los muchachos me refiero así que bueno ha mejorado también en ese aspecto en lo deportivo ya jugar con quinta es duro es duro ir a bermúdez y bueno para los visitantes llevarse algo de esa cancha y es complicado el fútbol de lindo hay cosas que mejorar siempre siempre se trata de competir por lo menos yo trato de enseñar a los chicos a competir y siempre tenemos que tratar de pelear arriba de estar molestando quintos esto siempre está ahí arriba tratando de molestar y que el de arriba que está más arriba tuyo se preocupe porque vos lo venís pisando los talones se viene trabajando bien la reserva anda bien la primera anda bastante bien hay cosas que arreglar siempre siempre hay cosas que arreglar pero hoy en día se le complica más de uno para ganarle acá a varias categorías de quintas yo creo que hoy en día no lo miran de la misma manera que hace un año atrás cuando yo llegué hoy se miran las cosas de otra manera bien bueno le mandamos un abrazo un saludo al presidente le mandamos un saludo a pipino y pino medero reciente del presidente del club barrio quinto bien muy buena persona bien bueno lucas gracias gracias a vos vale bueno en la despedida le quiero agradecer a la gente de don negro tenemos allí inclusive la voz de la publicidad impresionante de la gente de tapas para empanadas don negro que también fabrica pastas artesanales aquí nacional al baigorro y tusango 1520 el local barrio martín fierro así que gracias carlos por acompañarme aquí en el micro deportivo en reporter 2 probaste las pastas caseras el de don negro son súper recomendables ravioles fideos ñoquis todo casero además su tradicional línea de tapas de empanadas de hojaldre y criollas don negro fábrica de tapas de empanadas atendemos de 8 a 13 horas y de 16 a 20 30 horas en ituzangó 1520 barrio martín fierro granadero baigorria hace tu pedido al 153 492 005 un espectáculo esa publicidad de gracias a la gente de don negro por acompañarme también un abrazo grande a la gente de parador 17 allí en la agrupación deportiva botafogo estos días se prestan para jugar a la pelota siempre se presta para jugar a la pelota pero bueno ya casi en la primavera ahí está la gente parador 17 si viene un torneo le voy a contar el jueves un torneo el próximo sábado muy lindo muy lindo allí en parador 17 en las canchas efe sintético debe la agrupación deportiva botafogo también un abrazo grande a golosinas y galletitas charly que siempre todas las cosas dulces alfajores chocolates hay un mundo de cosas dulces charly golosinas y galletitas aquí en avenida san martín hay a metros de calle 25 de mayo en la ciudad de baigorria un abrazo grande a fito y también a al amigo diego elsina que nos acompañó hace pocos días aquí reporter 2 la escuela de fútbol del club alumni así también están trabajando a full todos los días por supuesto con la posibilidad de también alquilar esa cancha está espectacular es siempre sintético en el predio de alumni calle buenos aires 450 aquí en baigorria hablando de alumni seguramente lo debe saber esto ariel y ya con esto me voy pero básquet femenino siete jugadoras entre categorías sub 15 sub 17 ha sido presleccionada tres categorías sub 15 cuatro sub 17 la verdad que vive un momento espectacular el básquet femenino de alumni y bueno ha sido vuelvo a repetir pres seleccionadas un torneo que se juega fines de octubre en caña de gómez torneo inter asociaciones así que la verdad excelente el año que viene teniendo el básquet femenino en la luna